En Dajabón se dio un hecho nada deseable entre vecinos y dominicanos en donde 12 nacionales de nuestro país resultaron agolpeados brutalmente, entre otras cosas con estocadas de arma blanca. Cuando uno ve el cuadro y ve la foto, uno se dice, no, pero dichosos fueron ellos que se salvaron. Cuando uno va a investigar, al menos en torno a las distintas notas que se escriben, bueno, pues resulta que los dominicanos en cuestión eran atracadores, que supuestamente tenían como mercado o como mercado target o target de mercado a los nacionales que vienen a República Dominicana o están en la frontera. Fueron sorprendidos en una vivienda en donde había varios vecinos. Uno pudiera pensar que ellos fueron a esa vivienda a hacer lo que siempre hacían. Ahora bien, vamos a suponer que esto es cierto. Vamos a suponer que los vecinos propinaron los golpes no bajo el esquema de dominicano contra vecino, sino que lo hicieron de la misma manera que lo hubiese hecho un dominicano, que estuviese harto de que le roben y que las autoridades de su país no hagan nada. Ahora, vamos a pensar que ese fue el esquema, vamos a pensar que ese fue el criterio. Yo lo voy a dar por bueno y válido para decir que aún así es preocupante. Aún así es preocupante por el hecho de violencia en sí y por donde se llevó a cabo. El hecho de violencia en sí es que vecinos golpean brutalmente a dominicanos y lo segundo es que eso fue en la frontera. Esos dos elementos, cuando usted lo concatena, saca un resultado diferente, preocupante. Y es el hecho de que el vecino ya tiene una actitud, digamos, de confrontación de cara al dominicano y esa actitud de confrontación se llevó en la frontera. Por eso para mí es preocupante. Porque si hasta este segundo no ha ocurrido lo peor es, entre otras cosas, porque no anida en el vecino, no en todos, el deseo de tener un enfrentamiento físico con el dominicano. Pero esos vecinos, que son guías, que se encargan de introducir a vecinos a territorio dominicano, esos guías ya nos queda claro que no tienen problemas a la hora de usar la fuerza contra el dominicano. Y eso es lo que preocupa. Ese es el giro que tenemos que darle a esa noticia. A mente que sean atracadores. Yo soy receloso con la propiedad privada, pero son dominicanos y fue en la frontera. Es decir, que en esa frontera, en donde dominicanos están obligados literalmente a interactuar con los vecinos, bueno, pues allí ya hay una actitud de que si el dominicano se pasa de freco, hay que darle lo suyo. Eso es lo que tenemos que interpretar de manera correcta en torno a esto, en torno a este caso hasta ahora aislado. Pero que no quiero imaginar que sea la chispa para promover, promover que el vecino no de, no es que de galletas, porque si fuera un trompón, ok, pero no, estamos hablando de armas blancas, estamos hablando de estocadas, en fin. Suerte para esos dos dominicanos, si es que son antisociales, amén, de que no perdieron sus vidas en eso. Pero el hecho no deja de ser preocupante y tenemos que verlo más allá de la noticia simple. Yo lo vi en Diario Libre, lo leí dos veces y dije, no, pero aquí el problema es este. No quieran justificarme ahora que se trata de atracadores dominicanos, no, 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 no. Ahí hay algo más. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también, en la banca jugué, me paré a jugarlo. Lo chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones. Y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. De los tedón. Cantos de victoria en el entorno de Omar Fernández que pudiesen tornarse en derrota. Oigan bien, inmediatamente se supo de manera extraoficial que Guillermo Moreno sería el candidato a senador por el PRM. En la fuerza del pueblo se ha levantado un sentir de que es inevitable que Omar Fernández llegue a ser el próximo senador del Distrito Nacional porque ven no solo como un candidato indeble, sino también como un candidato que no podrá competir en el terreno con Omar. Y no tanto porque sea joven y el otro un poco mayor, sino porque ciertamente nunca ha sido la naturaleza de Guillermo Moreno salir a estar en contacto constante con la gente. Eso es algo que quizás le ha pasado factura, pero Guillermo Moreno a la hora de la verdad no es el candidato todoterreno. Y usted dirá, bueno, es en el distrito. Hay mucha gente pudiente, hay gente que de repente no necesita una caravana, un meeting o un mano a mano. Ok, pero aún así esa gente necesita que su candidato tenga cierta exposición. Y si hay algo que se le ha criticado todo este tiempo a Guillermo Moreno es precisamente que se le ve como un político que no es muy dinámico, como que es medio, ¿cómo se llama esto? Es medio como muy en su sitio, muy en su lugar, no baja. Pero ese no baja es queriendo decir que el hombre no interactúa, no se deja ver. Y aún hoy en día eso políticamente puede pasar factura. Sí, entonces Omar, al contrario, sí es un candidato que usted lo ve en los barrios, usted lo ve en contacto con la gente. Y eso puede ser determinante a favor de Omar, ciertamente. Y se están yendo por ahí para elevar la figura de Omar Fernández desde ya y así garantizarle un triunfo más cómodo. Pero es tanto el ánimo de victoria que estoy viendo desde ya que me digo, caramba, espérense, no se confíen, no se vayan así tan a la ligera. Eso no tiene por qué ser así. Esto no es necesariamente 2 más 2 es 4. Yo sigo pensando que casi nada está seguro aquí en estas elecciones en las que vienen. Casi nada. Pero el agente de Omar ha decidido apostar a la victoria desde ya. Pero no con el chip de que van por ella, sino tratando el fenómeno como algo que ya se ha consumado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. ¡Gracias! ¡Gracias!